¿Por qué tendré curiosidad? Y quiero saber de ti Sé que vives con alguien más Acepto que ya te perdí A la gente preguntaré Si en la vida te ha ido bien La felicidad te deshiel Cuando tú te fuiste con él Y de tu vida ya no supe más Si vives bien o te tratarán mal Espero que te den amor A manos llenas como yo tanto a ti te entregué Y también quisiera volverte a ver Y aunque ajena tú seas a mí Quiero saber si eres feliz Si él te ama y cuida Y si así es Tranquilo estaré Si acaso él te hace llorar Seguro te acuerdas de mí Tú sabes cuánto te adoré Pa' no herirte y te reír A la gente preguntaré Si en la vida te ha ido bien La felicidad te deshiel Cuando tú te fuiste con él Y de tu vida ya no supe más Si vives bien o te tratarán mal Espero que te den amor A manos llenas como yo tanto a ti te entregué Y también quisiera volverte a ver Y aunque ajena tú seas a mí Quiero saber si eres feliz Si él te ama y cuida Y si así es Tranquilo estaré ¡Suscríbete al canal!